Hace unos minutos concluimos aquí en Etcétera una revisión administrativa relacionada con nuestros números editoriales, en particular con la venta que tenemos de nuestros más recientes títulos, los Farsantes 1, los Farsantes 2, ustedes lo saben, y la más reciente novedad, así como se escucha, también la estuvimos revisando. Me refiero, claro, está a la gran farsante Biografía Política de Claudia Sheinbaum, escrito por Kiria Funk Varela. Lo primero que quiero decirles a ustedes es gracias, así porque en efecto este trabajo se siente compensado, se siente recompensado por la preferencia que ustedes han manifestado en todos los órdenes. Lo han hecho, como ocurrió con la concurrencia de miles, de miles de ustedes, en la presentación del libro de esta semana, en donde estuvo justamente la autora y, con ella, el prologuista de la misma obra, que es Fernando Belausarán, además de Guadalupe Acosta Naranjo, que ustedes también conocieron, porque en efecto seccionamos, permítanme decirlo así, su participación en esa presentación del libro y la pueden ustedes encontrar aquí en este mismo portal. Más de 41 mil visualizaciones ahí y muchas personas, en realidad, para tratarse de un libro, una presentación de un libro en nuestro país, hablar de 41 mil personas es hablar de muchas personas. Igual que hablar, por supuesto, de las que asistieron y estuvieron con nosotros, adquiriendo el libro, mandándonos saludos, expresándonos palabras de aliento entre 40 y 50 personas a quienes agradecemos mucho en verdad. Y, en general, también hay otro dato que nos parece muy importante. Está apareciendo en estos momentos, mientras estoy hablando aquí, al lado derecho mío, en un recuadro, porque, como les decía, estábamos revisando nuestros números. Y sí, en efecto, somos después del libro de Andrés Manuel López Obrador, este que se llama Gracias. Dije después del libro de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Me equivoqué. Después del libro de Andrés Manuel López Obrador, el libro más vendido en Amazon es justamente este, de Editorial E. Esos números son los que nos dan, los que ustedes pueden verificar. Como se dan cuenta, sigue aquí en este recuadro y ustedes pueden entrar, verificar y ver que, en efecto, pues hay una enorme correspondencia, claro, entre nuestro trabajo profesional, porque este es un trabajo colectivo que, desde luego, tiene su merecimiento en la autora que lo firma, en Orquídea Font Varela, porque, pues, en efecto, hay correspondencia en virtud de que los productos de buena calidad, pues, en efecto, tienen, hayan un buen resguardo para con ustedes. Hay tontos que nos han dicho que, por ejemplo, se trata de un libro de choque, lo cual nos recuerda a esas hordas generadas desde el poder o desde algunos guetos del mismo poder que dicen vamos a mandar a estos muchachos a reventar una huelga, a un grupo de choque para pelear o hacer pelear a los estudiantes y todo este tipo de cosas. Nosotros estamos acostumbrados, ustedes lo saben, a los adjetivos y todas estas desplantes que tratan siempre de menospreciar el trabajo ajeno, cuando en realidad, bueno, pues, se trata de un trabajo periodístico, de un trabajo periodístico acurado que se basa en contexto, que se basa en fechas, que se basa en documentos para registrar hechos y que estos también los contrasta y junto con ello también invita al lector a hacer esta misma revisión. No hay en modo alguno, para nada, ese no es nuestro estilo, un invento o una fábula o fantasías o prevaricaciones y menos aún especulaciones que nos lleven a, en efecto, ese tipo de periodismo amarillista o sensacionalista, hueco, ¿no? La propia vida política de Claudia Sheinbaum es suficiente para darle relieve justamente a la construcción de un ente político que ha mostrado por lo menos tres características. Primero, miente, miente cuando ella misma, Claudia Sheinbaum, reseña en su trayectoria distintos aspectos que no tienen absolutamente nada que ver, desde la humedad y fantasiosa afirmación de que ella fue importante para lograr la paz en Vietnam, imagínense ustedes, hasta la versión de que ella fue una dirigente estudiantil importante cuando aquel movimiento comandado por el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 que, pues, ella no fue más que una persona testimonial que, desde luego, guardó cierta experiencia directa con este movimiento en virtud de que fue pareja de Carlos Simas, uno de los, ese sí, dirigentes connotados de este movimiento y que, bueno, pues, dentro de su propia biografía política ella ha tratado de borrar y de inventarse un nuevo matrimonio, un nuevo amor y como si no existieran sus ligas permanentes con este personaje que, desgraciadamente, también incurrió en una transgresión ética que todos, que todos conocemos con el señor Ahumara. ¿Se acuerdan ustedes bien de ello? Y, bueno, junto con eso también hay distintas otras expresiones. Les hablaba yo, uno, que miente, dos, en su propia experiencia como funcionaria ineficaz, lo sabemos, insensible sin lugar a dudas, hay que recordar un dato que es fundamental, nada tiene que ver con esa tontería de que un libro de choque y estas cosas, simple y sencillamente el dato específico relacionado con que la Ciudad de México es el lugar en el mundo en donde más muertes por COVID hubo, es un hecho específico, concreto, que llama mucho la atención sobre esta ineficacia de Claudia Schenbaum, que además, incluso criminal de suyo, por esto que acabo de comentar, que tiene que ver con vidas perdidas, tendríamos que incorporar, desde luego, el répsamen y, desde luego, también la línea 12. Y la tercera perspectiva tiene mucho que ver, en efecto, con ese sentido de la opacidad y el autoritarismo que ella guarda en su relación con los otros, en particular con los medios de comunicación. Pero todo ello también tiene que ver, como anuncia la cabeza de este video, con una denuncia. Seguramente, en este recuadro, que ustedes ya vieron, habrán notado que somos el segundo libro más leído después de el de Andrés Manuel López Obrador, firmado, digamos, con su nombre. Sabemos muy bien dos cosas. Primera, que el aparato del poder, que además estamos hablando de uno de los hombres, desde el hombre más conocido de nuestro país, y que además, pues, como operan los acarreos y todas estas cosas, pues, en efecto, y además también que goza de muchos simpatizantes, es comprensible que este libro se encuentre dentro de los más vendidos, aunque haya también muchas ventas artificiales en relación con esto que les digo, con un mandato presidencial que dice, vuélquense y compren este libro que está lleno de, para muchos, la palabra de Dios, para nosotros, en efecto, lleno de proclamas. Es la primera cosa que queremos decir. Pero la segunda que queremos decir es que, como este libro, cuya venta sí es orgánica, es decir, sí está siendo comprada por ustedes, me estoy refiriendo a quienes acuden a Amazon, porque ustedes saben que se puede comprar en Mercado Libre, y porque ustedes saben que también lo pueden comprar aquí con nosotros, al número telefónico que se encuentra, y al número de cuenta depositar los 250 pesos que saben que cuesta, para que se los enviemos sin costo alguno, si es en la Ciudad de México, o entre 50 y 70 pesos si es fuera de la Ciudad de México. Así es que, circunscritos a Amazon, podemos, en efecto, decir que somos el segundo libro más leído, y que esto es orgánico, que muchos de los que se lo están viendo ahorita, ya lo tienen en sus manos, y otros lo van a comprar. Y que, bueno, pues, está ocurriendo un fenómeno que queremos denunciar. ¿Qué queremos denunciar? Queremos denunciar que, como el gobierno se ha dado cuenta que, en efecto, este libro se ha estado vendiendo en distintos lugares del país, y se dio cuenta de que, en efecto, pues, logró más de 41 mil visualizaciones, y que, bueno, pues, los videos de etcétera, los míos, que mucho les agradezco a ustedes este dato que les voy a dar, pues, llegan a sumar, también los de Twitter, junto con los de YouTube y los de TikTok, hasta 12 millones de reproducciones, lo cual implica, por supuesto, un llamado de atención para las hordas digitales del gobierno. Y, entonces, ¿qué hacen? Lo que están haciendo en TikTok y lo que están haciendo en YouTube, lo están haciendo también en Amazon. Comentan y lo que hacen es que, ustedes saben, para poderlo comentar, tienen que comprar, lo compran, y ahí empiezan a decir más falso que un billete, y toda la serie de imprecaciones que ustedes ya conocen. Queremos guardar y dejar memoria y registro de eso, pero también, al mismo tiempo, queremos alentarnos a que ustedes compren su libro y abajo comenten. Nosotros, desde luego, estamos viendo esta forma de operar, que no nos es ajena, particularmente conmigo, que me han llenado de invectivas y que me han difamado de múltiples maneras. Es, digamos, parte también de nuestra vida consuetudinaria, pero también, también, hay un operativo específico para inhibir la venta de este libro. Entonces, mi propuesta con ustedes es que la respuesta que demos nosotros a una situación como esta es duplicar nuestra venta. Si de por sí somos el libro, en realidad, más vendido del país, hacerlo con una respuesta contundente, les invitamos a ustedes, una respuesta contundente de los ciudadanos que estamos dispuestos a la defensa de la libertad de expresión y a la defensa de nuestra propia democracia. Esa es la invitación que les quiero hacer. Compren su libro. 250 pesos no nos parece que sea una cantidad, digamos, que mengüe las, por sí, desde luego, exiguas posibilidades que cada uno de nosotros tenemos en el país en donde no precisamente abunda justamente el empleo y todos los beneficios que esto implica, pero sí sabemos que puede estar al alcance de sus manos. De tal suerte que por esa vía, por Amazon, les estamos invitando a que lo compren. No tanto en Mercado Libre, no tanto ahorita con nosotros, sino directamente vayan a Amazon, compren su libro y dejen su comentario. Démosle al gobierno una respuesta contundente. Nosotros ganamos, sí, desde luego, nosotros ganamos. Si lo están pensando, por supuesto que sí. Este libro podría costar, por las razones de producción y de margen de ganancia, este libro podría costar entre 450 y 500 pesos. Ustedes lo saben, solo es cosa de ir al Zotan o a Gandhi o a cualquiera de estas librerías. Ustedes lo saben, les repito. Y claro que nosotros ganamos porque somos un medio de comunicación independiente y nos ayuda mucho que ustedes lo compren, además de que aquí abajo ustedes participen económicamente con nuestro propio soporte. Pero nuestro margen es menor. Lo estamos sacrificando justamente porque comprometidos igualmente que ustedes, pues lo que estamos haciendo justamente es abatir la mayor cantidad de costos posibles y de ganancia igualmente para que ustedes puedan recibir el libro y nosotros podamos también difundir esto, que es mucho más importante que los 50, 70 pesos que nos podamos ganar por cada libro. Que lo importante es justamente irlo corriendo de voz en voz, irlo comentando, ir desenmascarando a esta farsante para tratar de contribuir nosotros como ciudadanos con nuestro granito de arena para la defensa de la propia democracia. Así es que esa es la invitación que quiero hacerle a nombre de todo el equipo de la revista ahí en Amazon. Todo este fin de semana, cómprenlo. Ahí nos podríamos dar con ello una enorme respuesta. Y abajo de Amazon, dejen su comentario una vez que lo hayan leído. Y los que ya lo compraron, dejen su comentario, los que ya lo hayan leído. Miren, estamos nosotros completamente seguros de la pertinencia y de la pulcritud de nuestro trabajo, pero también entendemos que hay a quienes no. Genuino, derecho, orgánico. Pónganlo, por supuesto, lo que les parezca. Participen. Adquieran su libro si no lo han hecho. Si ya lo tienen, participen. Porque eso es etcétera. Eso es Marco Levario, sin dejarse intimidad por nada. Gracias por ver el video.